El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos sostuvo que con la convocatoria se cumple con el cronograma electoral. Es totalmente legal, Edgardo. Yo he revisado la Constitución de la República y no he encontrado absolutamente ningún artículo que diga que para poder convocar a una elección primaria es necesario que hayan reformas electorales o que no se puedan utilizar otro tipo de normas electorales que fueran aprobadas por el soberano Congreso Nacional a futuro. Así que esta convocatoria es totalmente legal, no tiene nada que ver el censo, no tiene nada que ver el tema de la tarjeta de identidad, si es vieja o es nueva, si la ley es vieja o la ley es nueva, si el censo está depurado o no está depurado. Con la convocatoria las elecciones se regirán por la vigente ley electoral. La convocatoria para las elecciones ya fue realizada y está de acuerdo a la ley porque está vigente la ley anterior. En todo caso, sería aplicable la nueva ley a las elecciones generales. De acuerdo al cronograma electoral, el llamamiento a elecciones primarias se hace seis meses antes de los comicios que están programados para el 14 de marzo de 2021. La convocatoria a elecciones internas y primarias es perfectamente legal. Se fundamenta en el artículo 115 de la vigente ley electoral y de organizaciones políticas. Hay que hacer un llamado a los partidos políticos o más bien a sus dirigencias para que no hagan de esto una lucha entre caníbales. No es posible que un partido político en el registro nacional de las personas diga que el censo y el proceso de identificación van bien y que por otro lado su representante en el consejo electoral diga que la convocatoria es nula, inconstitucional e ilegal. Esta incoherencia es peligrosa. El analista Julio Navarro apunta que bajo la ley vigente se han llevado a cabo los procesos electorales anteriores. Argumentar que la convocatoria es falsa o está falta de legalidad es incorrecto. Yo quiero recordarle a la gente que no cree en eso. Con esa ley electoral se convocaron las primarias generales del 2004 y 2005, las del 2009, las del 2012 y las del 2016. Con ese mismo censo salieron los diputados de Libre del 2013, del 2017. Por eso yo veo totalmente políticamente irracional que hoy venga Libre diciendo que no va a elecciones primarias porque duda de la ley electoral en la cual salieron electos los diputados actuales. Ahora me preocupa a mí que tampoco Libre quiera ir a primarias como no quiere ir el Movimiento Sin Cabeza. ¿Qué coincidencias tendrán? Mire, los días nos van a decir qué hay detrás de todo eso. El Consejo Nacional Electoral remarcó que de no hacerse la convocatoria a elecciones primarias en la fecha estipulada se pondría en riesgo la realización de los comicios. Rosy Guernández, Noticieros Hoy Mismo.